Amor Pichón de amor Dejaste el nido solo y frío al volar Para amar a otro amor que daba más calor Si no vas a volver que aprendas a querer Y que sepas a quién corazón de papel Amor Con cuanto amor Podrás sentirte bien amado Ay amor Pobre amor El dolor de amar sin compasión Dulce como una herida Que quita la vida Tu amor se suicida Por eso me olvida Amor Amor Mi amor No quiso Amar a nadie Sino a ti Porque a mí Tu calor Me hizo bien Aunque me dio dolor Hoy que el tiempo pasó Te siento alrededor Amarte fue mejor Que guardarte rencor Amor Amor Que flor Caliente Roja y quieta Para siempre Dejar Te latiendo en mi frente Pájaro que canta Sol que se levanta Miedo que no espanta Melodiosa planta Amor humilde y tierno Olvido eterno Hogera ardiendo en el invierno Amor En Amor Genial